Me gustaría que me la tomara, pero estará bajando acá. Ah, señorita, ¿qué te parece? Yo ni siquiera voy a ver a la cámara. Tú agárrame cuando quieras. Sí. Alumenta la revolución, ángel de la independencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.